Hola amigas, en el proyecto de hoy vamos a hacer esta funda para nuestras gafas con boquilla metálica. Os enseñaré un truquito para colocar esta boquilla a nuestra funda de gafas. Si quieres ver cómo se hace, quédate conmigo hasta el final del vídeo, seguro que te va a gustar. Mirad, para hacer la funda de gafas con boquilla, lo primero que vamos a tener que buscar es una boquilla. Esta a mí me encanta por estos dos gatitos que tiene aquí en el cierre. Y mide, para que os hagáis una idea, 8 centímetros y medio, de una bisabra a la otra. Necesitaremos también dos piezas de tela, aproximadamente de 12 centímetros por 20 centímetros. Estas para el exterior, dos para el interior de la misma medida, 12 centímetros por 20 centímetros. Un retalito que combine con la tela del exterior para hacerle una aplicación a nuestra funda de gafas. Dos piezas de guata, de la misma medida, 12 centímetros por 20 centímetros. Un pedacito de papel para aplicación de este que es de doble cara. El papel para hacer nuestro patrón, que como siempre ahora lo haremos juntas. Necesitaremos estos hilos para bordar y, como no, nuestros útiles de costura. Los marcadores, las tijeras, la cinta médica y los alfileres. ¿Lo tienes todo preparado? Pues vamos a comenzar. Mirad, para hacer el patrón nos vamos a ayudar con la boquilla que hayamos elegido. Esta mía es cuadrada, pero podría ser redonda perfectamente, más pequeña, más grande, como vosotras queráis. Y sujetándola bien en el papel, vamos a hacer una marca todo alrededor hasta llegar aquí al punto este de la bisagra. Y aquí nos vamos a salir como un centímetro más o menos. Ahora uniremos esta parte que no se ha marcado porque era la carita de los gatitos y vamos a marcar la mitad. Y trazaremos una línea vertical hasta lo que nosotras queramos. Yo le voy a dar 18 centímetros. Y hacemos lo mismo, una línea perpendicular abajo. Y unimos este punto de aquí con el de abajo. Como veréis, hemos hecho medio patrón. Para que ahora, al cortarlo, lo doblaremos por la mitad, por la línea que habíamos marcado vertical. Y lo vamos a cortar y así nos sale, como sabéis, completamente asimétrico, una parte y la otra. Y así de fácil es sacar un patrón para una boquilla metálica. Da igual que sea redonda o cuadrada como esta. Ahora vamos a preparar la aplicación que yo he pensado en poner en funda para las gafas. Y es sencillamente una silueta de gafas. Yo sé que en Pinterest y en las redes sociales hay dibujos de siluetas para gafas. Pero para aquellas que no tenéis la posibilidad o la oportunidad de imprimiros y de sacaros dibujos de internet, pues esta es una manera sencillísima para hacer una aplicación. Colocamos las gafas, presionando un poquito y vamos marcando muy despacito toda la silueta de las gafas. Procurando que no se muevan. Y ahora lo que tenemos que hacer es, como medio centímetro, ir pasándole una línea paralela a todo el exterior de la gafa. Y ya tendríamos lista nuestra silueta para las gafas. Ahora la calcaríamos en el papel de las aplicaciones. Y una vez traspasado al papel de la aplicación, lo recortaremos dejándole un poquito de margen a cada lado a todo el contorno del dibujo. Mirad, una vez que hemos recortado muy bien la silueta de las gafas, la colocaremos en la tela que tenemos preparada para la aplicación y puesta bien recta y con el pegamento del papel hacia el revés de la tela, con la ayuda de la plancha, la fijaremos. Y una vez que esté bien fijada, la recortaremos, esta vez sí que por todas las líneas que habíamos dibujado con el bolígrafo. Y en las partes de dentro, que serían los cristales de las gafas, le daremos un piquete en el medio y nos acercaremos a la línea que tenemos que cortar, pero con mucho cuidadito. Y seguimos cortando. Y en la otra parte, hacemos exactamente igual, siempre con mucho cuidadito. Y una vez que está toda recortada, lo que tenemos que hacer es coger la tela del exterior de las gafas donde debe de ir la aplicación, le quitaremos el papel y la fijaremos en la tela. La colocaremos de tal manera que esté centrada y que esté donde a nosotros nos gusta e igualmente con la ayuda de la plancha la fijaremos. Mirad, una vez fijada la aplicación, ahora lo que tenemos que hacer es realzarla con un festón, bien a máquina o bien a mano. Yo en esta ocasión lo voy a hacer a mano con un hilo de estos de bordar, punto de cruz, pero que lo he puesto doble para que dé un poquito más de realce. El punto de festón es muy sencillo. Introduzco la aguja muy cerca del borde de la tela y con juntadas pequeñitas paso el hilo por debajo de la aguja y estiro. y juntadas pequeñitas y juntas es como queda bonito y este hilo por debajo de la aguja El hilo lo podéis poner que haga contraste o que combine con las telas. Yo en este caso le he puesto este beige porque me ha parecido que queda mejor y el hilo que queda a la izquierda por debajo de la aguja. ¿Ya te has suscrito a mi canal? Pues venga, te animo a que lo hagas y que actives la campanita para no perderte ninguno de mis tutoriales. Y si ya me dejas un comentario y compartes este vídeo, pues me doy por satisfecha y me animáis un montón para poder seguir enseñaros cositas de patchwork. Mirad, ya que tenemos todo el festón pasado a la aplicación lo que tenemos que hacer ahora es enfrentar los dos derechos de las telas de exterior y marcaremos el patrón en una de las dos telas comprobando que la aplicación se queda en el centro y lo marcaremos todo alrededor. Y una vez marcado sujetaremos todo bien con alfileres para que no se mueran las telas. Y con las telas del forro colocaremos la guata con el revés de la tela en las dos y haremos exactamente lo mismo enfrentando derecho con derecho y guata y guata marcaremos el patrón y también sujetaremos con alfileres y nos iremos a la máquina y con una puntada recta coseremos desde aquí que es donde van las bisagras todo el contorno y otra vez hasta aquí en las telas del exterior y lo mismo en las telas del interior solamente hasta aquí vamos a la máquina y nos vemos mirad ya hemos cosido las dos partes de nuestra funda para gafas y hemos tanto en el forro como en el exterior hemos recortado todos los excesos de costura y ahora lo que tenemos que hacer es meter el forro dentro del exterior nos ayudaremos de algún punzón para introducirlo hasta el fondo para que las costuras estén muy bien sacadas y una vez que está bien acomodado el fondo de la funda nos vendremos a la parte superior y aquí yo os aconsejo que aquí le demos una pequeñita costura de zigzag para que estas telas no se nos muevan para ahora colocar con más comodidad la la boquilla metálica pues a la máquina le doy una pasada de zigzag aquí y aquí y nos vemos bien ahora lo que nos queda es colocar la boquilla a nuestra funda de gafas como veis la boquilla tiene unos agujeritos estos agujeritos tienen que ir por la parte del exterior entonces iremos colocando desde este punto hacia arriba y desde este punto hacia arriba otra vez y es ir remetiendo la la tela por el huequecito que tiene la boquilla yo tengo un truquito y os lo voy a contar y es que cuando voy acomodando la tela poquito a poco voy sujetando con alfileres desde el centro hacia los lados y así me aseguro de que no se muevan las telas sé que hay quien utiliza en este punto un pegamento textil es una idea muy buena lo que pasa es que sé también que en muchos sitios es complicado conseguir algunos materiales entonces para las que no podáis conseguir ese pegamento textil pues esto es un truquito que os va a salvar del apuro y seguimos acomodando todas las telas de la funda y sujetamos con alfileres yo me estoy ayudando de este descosedor que es muy finito para introducir la tela dentro del hueco de la boquilla y una vez ya la tenemos bien sujeta con el hilo de bordar doble el hilo de bordar doble entonces nos venimos primero desde un lateral hacia el otro metemos la aguja por la parte de dentro para que el nudo quede escondido así y vamos cosiendo primero al agujerito de al lado sacamos y después en el otro sacamos en el agujerito siguiente tenéis que ver que la aguja quede lo más cercana posible a la boquilla para que por dentro no se vean las puntadas pero si se ven no pasa nada porque después se le puede poner ahí una tira decorativa y se tapa todo tiene solución en el patchwork vamos siguiendo así en un agujero y en el de al lado y después al continuar vamos llenando los huecos que habíamos dejado sigo llegando hasta el final y luego os enseño como vuelvo mirad ya he llegado a la otra parte y ahora como os había indicado tenemos que ir rellenando los huecos que habíamos dejado entre agujero y agujero y simplemente es hacer lo mismo hasta el otro punto de de la funda y vamos asegurándonos de que todos los agujeros tienen su hebra de de hilo y una vez llegado al final pues aquí le damos unas puntaditas para asegurar que no se nos escape ninguna puntada del hilo y esto lo tendremos que hacer igual con la otra parte de la boquilla sigo terminando el poner la boquilla y luego nos vemos una vez que hemos terminado de coser la boquilla ya está nuestra funda lista para guardar nuestras gafas ha quedado así de chula si te ha gustado regálame un dedito arriba y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis tutoriales aprovecho para desearos unas muy felices navidades a todas y sobre todo muchas gracias por estar ahí